ah no, ahora te voy a mostrar un videito dame un salto Amy, quiero filmar el salto un saltito dame el derechito va a caer, a caer bajo cordial a la derecha de pesca no, pero esto si que entiendo explosivo, muy bien bueno, ahora filma el otro pescado se va al agua boludo, se nos tira al agua a verlo un salto un salto un salto un salto ahí va a tocar la caña mirá el mordijo que tiene de otro lado opa, esta lindo este Cansó, que bichito, eh, cansó, cansó ¿Cuatro y medio? Sí, está cerrado Bárate la balancita Opa Bueno, no salió, no salió